Estimadísimos amigos, profesores académicos, reciban un muy cordial saludo, un muy cordial saludo, especialmente la dottora professora académica, la profesora Marisa Trecosirvent, de la cual me honoro de su amistad. Bueno, soy Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, un organismo independiente de búsqueda internacional sociolingüista, colaborador de la Red Internacional de Investigadores de Lenguas y Literatura de Educación, encabezada y dirigida por la profesora Marisa Trecosirvent, y me ocupo de manera independiente con mi grupo sociolingüístico Academia Napolitana, de la tutela y promoción de los derechos culturales y lingüísticos de la comunidad de habla napolitana en Italia y afuera, en cooperación con la Dicea Red Internacional de Investigadores y, obviamente, también con la profesora doctora Cala del Carpio, con la cual ya hemos realizado muchas publicaciones, la última de la cual por el periódico del socioperiódico, como le decía, que se publica por el South Florida Journal. Bueno, con la profesora del Carpio, realizamos esta publicación, esta intervención por el 18º Encuentro Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación que se tiene desde el 2 al 4 de mayo de 2024. Como decía, como presidente de la Academia Napolitana por la protección, la difusión y tutela, la enseñanza de la lengua napolitana, nos está ocupando hace mucho tiempo de la protección de los derechos culturales de la niñez napolitana y de la mujer napolitana, habla napolitana, pues que en Italia, desgraciadamente, tenemos algunos problemas de, decimos, de colonialismo interno, cultural se diría, colonialismo cultural y lingüístico interno, pues que, no sé, el poderio cultural central italiano nos impide, decimos, de conocer, sobre todo a las nuevas generaciones napolitanas, nos impiden de conocer correctamente, según lo decimos correctamente, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra herencia cultural, a pesar que la lengua napolitana es una lengua en idioma, así como reconocido por la UNESCO con un código ISO, NAPNAP3, que es un código que se refiere a las lenguas, a los dialectos. El napolitano no es un dialecto italiano, es un idioma romance que se ha evolucionado hace muchos siglos por el latín popular, pero también tiene una herencia lingüística y cultural pre-latina, griega y osca. Como les decía, tenemos algunos problemas, algunos problemas en la difusión, promoción de la enseñanza de este idioma, pues que el poderio cultural central italiano también, que se reflexiona a través de los más medios italianos, representan nuestra niñez, nuestra mujer, de una manera, decimos, muy poco apropiada, o sea, en una manera, decimos, una cierta degradación cultural-lingüística, según una cierta ideología, desgraciadamente muy fuerte también en Latinoamérica, lo de la Marco Ezequiel Lombroso, que es el padre, dicho padre de la antropología criminal italiana, y también, como ya lo ha dicho, conocido internacionalmente, y uno de los padres también de la eugenesia, la eugenesia, decimos, italiana. Y toda esa ideología racista hacia los dichos sureños, se reflexiona a través de una, también, en la escuela, el sistema, decimos, de la escuela italiana. Y, contra de toda esta situación, nosotros vamos a presentar con la profesora del Carpio, en una mutua cooperación que ya hemos hecho con nuestra, por nuestras respectivas comunidades lingüísticas, o sea, napolitana, por lo que él está hablando, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, y la profesora académica, cara del Carpio, por el Sucil. Vamos a, decimos, presentar esta ponencia con el título, Repensando a la escuela y al sistema educativo, los pueblos napolitanos y sucil, que ya tienen, a pesar que están tan lejos geográficamente, y también, podemos decir, culturalmente, pero parecen mismos o problemas parecidos de colonización y colonialismo cultural y lingüístico. O sea, se representan, por ejemplo, en el caso napolitano, los hablantes de napolitano de una manera folclorística, o sea, indigenista. Cuando yo digo indigenismo, entiendo decir, de una manera, decimos, artificiosa, lo que podemos hablar del buen servaje de Rousseau, por ejemplo, y toda esta representación, decimos de bonaria, bonaria, o sea, folclórica, indigenista, de este Tiotom, Tiotom, se diría, lo dirían los afrodescendientes en los Estados Unidos. O de una manera ideológicamente edulcorada o sin sentido, a través de una lengua que se diría la napolitana, a través de una representación del cine más mediática, o una lengua de los criminales, o una lengua de sub, decimos, de gente, decimos ignorante, o de gente de habla napolitana, o, aún más, con una, decimos, diabólica combinación de todos estos, decimos, elementos. Así que a las nuevas generaciones de napolitanos, de gente de habla napolitana, no se les permite conocer el valor de su propia cultura, de su propio idioma. Así que, desgraciadamente, parece pasar también en la comunidad social de origen maya, en México. Y, de todas formas, el propósito, decimos que nosotros queremos adelantar en todo eso, queremos que el propósito de la educación pública sea la de brindar una educación significativa, desafiante, equitativa, para todos los estudiantes, o sea, una educación con expectativas altas y realistas, sin importar raza, clase, género, origen, lengua. Asimismo, es importante, y por eso trabajamos con la profesora del Carpio, la profesora, también, Marisa Trejo-Sirven, la cual ya hemos realizado alguna publicación. Asimismo, es importante que los estudiantes, las estudiantes, aprendan a participar en una sociedad democrática, realmente democrática, y trabajen con personas diferentes a ellos. Hoy, más que nunca, necesitamos escuelas, y desgraciadamente, esto no pasa en Italia por la niñez, la mujer napolitana, habla materna napolitana. Yo soy también interlocutor de la UNESCO por la década internacional 2022-2032, dedicada a las lenguas autóctonas. Yo me ocupo de la lengua napolitana. O sea, necesitamos escuelas en las cuales los estudiantes se vean mutuamente como recursos vitales y entienden que una sociedad exitosa es aquella en la cual ninguna persona es excluida, discriminada o marginada, como pasa en Italia, por ejemplo, por las generaciones de jóvenes napolitanos. Tanto el sistema educativo como la escuela, de hecho, son agentes valiosos que pueden servir a promover la diversidad en sus distintas formas de manera positiva, empezando por un ambiente inclusivo en la escuela donde se fomente el cuidado mutuo, la empatía y la cooperación como fundamentos básicos para preparar el alumnado a ser pensadores, pensadoras, críticas o críticos y participantes activos, activos, dentro y fuera de su comunidad, lo que no pasa en Italia por los pueblos napolitanos y los dichos pueblos napolitanos. En esta ponencia reflexionamos sobre todo lo anterior enfocando la atención, como le decía, en nuestros respectivos pueblos, comunidades, social y napolitano. Esto con el objetivo de promover sus derechos lingüísticos, culturales y de géneros, dentro y fuera de la escuela. En esta presentación se hacen referencias a ambas comunidades para discutir ejemplos concretos, por ejemplo, proyectos que, por ejemplo, nosotros como Academia Napolitanas hemos ya realizado por dos escuelas con diferentes módulos del Fundo Social Europeo para la enseñanza de la lengua napolitana en dos escuelas de Nápoles y no solo con muchas cooperaciones internacionales, por ejemplo. Ellos son también autor, como Masino Verde, del primer curso de lengua y cultura napolitana de nivel europeo, según los maestros maestros Carlos Llándolo y Rafael Bracal de la lengua napolitana, que nunca habían mencionado por el Poderio Cultural Central italiano, también anagraficamente napolitano, eso se tiene que decir. Este curso de nivel europeo reconocido por la Municipalidad de Nápoles, eso también, por ejemplo, con conferencias, publicaciones, transmisión por radio, web, por ejemplo, donde hemos ya enseñado la correcta grafía de la lengua napolitana, por ejemplo. O a través, por ejemplo, también muestras cinematográficas, muestras de teatro y hace así. Y, por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo la profesora doctora Carla del Carpio con su comunidad, con los niños de lengua y cultura identidad subsidio. Es por eso que cooperamos con la doctora Carla del Carpio en el marco de la red, como le decía, de la red dirigida por la profesora Marisa Sirves. También hemos realizado en Nápoles un congreso que ya está, como en otros documentos, en la biblioteca dirigida de la UNESCO en la tutela del multilingüismo con el Consejo de los Abogados de Nápoles, pues que trabajamos en el marco de los derechos lingüísticos como derechos culturales en virtud de la convención de la niñez, internacionalizada por la niñez, y la convención contra cada discriminación cultural también y contra la mujer. Así que no, porque en Italia, por ejemplo, la mujer napolitana, la madre de habla napolitana, no tiene, está impulsada por el poder central cultural italiano a enseñar a sus hijos a olvidar su lengua como algo que sea defraudado o sea, decimos, degradado. O aún más, peor, se le impulsa a través de una representación de inferioridad, degradación de esta mujer, como ya pasa, por ejemplo, en el cine, también por directores artísticos, por ejemplo, también anagraficamente napolitanos, o se le impulsa a una lengua, una representación lingüística que no tiene sentido, italianizada, sin sentido, edulcorada, como pasa en todos los sistemas culturales, culturalmente, y no solo socialmente, económicamente, como lo que pasa en Italia con el dicho sur de Italia, y no napolitanos. Por eso, como academia napolitana en Italia, y a la Universidad de Colorado del Norte de los Estados Unidos, por la cual trabaja la profesora doctora Carla del Carpio, ya vamos a erradicar cualquier forma de discriminación hacia los hablantes y las hablantes de social y napolitano, y promovemos la riqueza lingüística y cultura de ambos pueblos, con todos los medios democráticos posibles. Le saludo desde Nápoles y le dirigió un gran saludo, sobre todo, a la profesora Marisa Trejo Sirvent, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, tutela e enseñanza de la lengua y cultura napolitana. Hasta pronto, estado lo bueno. Ciao.